Música Bienvenidos a una emisión más de Noche de Museos Virtual. En esta ocasión, les mostraremos durante este recorrido, la colección de grabados de los siglos XVIII y XIX de gran valor artístico e histórico, que se conservan y resguardan en el Museo Universitario Casa de los Muñecos. Música La técnica de grabado fue el principal medio para reproducir y dar a conocer imágenes, así como obras de los grandes pintores europeos, además de convertirse en un medio de transmisión y aprendizaje de las formas artísticas de las academias de arte durante el periodo barroco. Los grabados de la Academia de Bellas Artes de Puebla forman parte del acervo artístico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mismos que se exhiben en esta muestra. Los grabadores europeos de los siglos XVIII y XIX, mediante buriles y planchas de metal, lograron capturar la riqueza de las obras de grandes artistas de la talla de Sarto, Bonarroti, Rubens, Rembrandt y Jacques-Louis David. En la Academia de Artes de Puebla, nacida en 1813, hubo una profunda influencia de la cultura francesa. José Manso fue uno de los maestros más destacados de la institución, que junto con diversos personajes poblanos donaron libros, grabados y ejercicios de dibujo de origen francés, creándose la galería de la Academia para que los alumnos aprendieran observando y copiando las obras de los grandes maestros, entre ellas, los grabados de artistas franceses que formaban parte de las colecciones donadas a la Academia. Tal es el caso de la serie de grabados de María de Medici. En el siglo XVIII, los reconocidos artistas Jean-Baptiste Nathier y Jean-Marc Nathier elaboraron los dibujos basados en la serie de 24 pinturas de Peter Paul Rubens. Los dibujos de los hermanos Nathier sirvieron como modelo para los grabados realizados por Edelang, Houdrat, Picard, Simoneux, Loire y Trouvan. En la sala Esteban de Antuñano, se exhibe la colección de grabados de Rembrandt, conformada por las estampas que acompañaban el catálogo del crítico e historiador del arte Charles Blanc en su edición de 1875. Rembrandt, artista plástico holandés representativo del periodo barroco, además de contar con una extensa obra de pinturas y dibujos, realizó magníficos grabados. Podemos observar que en esta colección destacan retratos de su entorno familiar. Ejemplo de ello son los retratos de su esposa Saskia y su hijo Titus, junto con una amplia serie de autorretratos de distintas etapas de su vida. El tema religioso también fue abordado en esta serie de estampas, tal como podemos ver en las obras tituladas El hallazgo de Moisés y El rey David. Podemos apreciar también el grabado italiano titulado La transfiguración, dibujado por Ignacio Podio y grabado por Ignacio Pavón, basado en la pintura del reconocido artista italiano Rafael Sancio. Representa el momento en el que Jesús se vuelve radiante estando en la cima de una montaña. Se presenta como punto de partida donde la naturaleza humana se encuentra con Dios, el lugar de encuentro de lo temporal y lo eterno, con Jesús mismo como punto de conexión, actuando como puente entre el cielo y la tierra. En el siglo XVIII, la época de la Ilustración, los más celebrados pintores realizaban obras con temas históricos. Uno de los más destacados pintores franceses, Jacques-Louis David, realizó diversas obras con esta temática. Tenemos así el grabado de Las Sabinas, elaborado por Rafael Urbán Massa, en el cual destaca la intensidad y fuerza expresada en sus trazos. Esta obra representa un pasaje mitológico en torno a la antigua historia de Roma que narra el rapto de las mujeres del pueblo de Sabinia por parte de los fundadores de la antigua Roma y en venganza, los sabinos atacan a los romanos, pero las mujeres sabinas, que se habían casado con algunos de ellos, impidieron la confrontación. Por último, observamos el grabado titulado El Juicio Final, obra de Giuseppe Ferrante Perri, basada en el mural realizado al fresco por Miguel Ángel Bonarroti para decorar la pared del altar de la Capilla Sixtina de San Pedro en la ciudad del Vaticano. La exposición temporal Tesoros del Acervo Gráfico de la UAP es una muestra de la riqueza artística y cultural que forma parte del acervo de la universidad, testimonio de la historia de nuestra institución. Agradecemos nos hayan acompañado en este recorrido virtual, los invitamos a seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Museo Universitario Casa de los Muñecos.